Volvieron a suspender la diligencia después de una hora de reinstalada. Esta vez un cruce de agenda de uno de los jueces provocó que se tomaran un receso. Esta es la decimoquinta ocasión que se instala la audiencia de juzgamiento en contra del ex juez Josafat Mendoza, acusado de agredir a varios policías que intentaban cumplir una boleta de auxilio. El hecho se registró en noviembre del 2016. En aquella ocasión se divulgaron videos en redes sociales, los que para el abogado de los uniformados no han sido considerados por fiscalía. La agresión en sí no se expertició curiosamente y la defensa va a pedir que sea exhibida y mostrada a efectos de que los jueces tengan un cabal conocimiento de los hechos en la búsqueda de la verdad. No se dio ningún ataque. Lo que ocurrió fue un llamado por un asunto de violencia doméstica que los señores policías que tomaban procedimientos violaron el procedimiento y que inclusive un alto coronel de la policía hizo llamadas ese día para que se tome el procedimiento y se lo cambie de la forma que correctamente debió seguirse. Para el acusado los videos fueron manipulados con la única intención de desprestigiarlo, pues no cometió ningún delito. Sin embargo, los miembros de la policía tienen otra versión. Fue él a sabiendas y conociendo ser juez bajo el principio de conocer la norma y respetó a los policías. Prueba de ello, el señor policía que lo intervenía tuvo cinco días de descanso. Además, dañó una patrulla policial donde consta en el expediente el monto en reparación de la patrulla. Esos videos fueron editados por ellos, esos videos fueron grabados por ellos y fueron difundidos por ellos. Ellos tenían plena conciencia al momento de grabar. Obviamente no iban a tener un comportamiento equivocado hacia mi persona. La realidad es que yo soy inocente, nunca cometí el delito por el cual se me ha procesado. Por ahora habrá un largo receso hasta el 7 de diciembre cuando por decimosexta vez se vuelva a reinstalar la audiencia. Por Gesper Noticiero 1.